Valoro la gestión, la administración para poder tener en los últimos años tres nuevos vehículos que van a estar al servicio de esas demandas, de esas urgencias que pueden presentarse en nuestra comunidad. Esto la verdad, para mí es muy importante, porque como municipio, como comunidad, tenemos que reconocernos, aceptarnos, integrarnos, estar cada vez más unidos y ayudarnos. Entonces tenemos que cuidar esa joya que tenemos, que es los bomberos, para que logren llevar adelante su vocación, la cual alabamos y respetamos profundamente. Cuentan con este gobierno municipal para poder seguir cooperando a que la vida de nuestros habitantes sea más fácil, que podamos vivir momentos de alegría en comunidad y que estemos a disposición entre nosotros cada vez que nos necesitemos. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta incorporación.